Música Estamos en la segunda parte de Cosas de mi País en este especial de la fiesta del ternero Ongoñi bueno, la estamos pasando bárbaro aquí, eh para el próximo año, si ustedes no conocen la invitación está hecha para el 8 de octubre en el mismo lugar, con las mismas características y como decía Aparecio Aramburu hace un ratito bueno, agregándole cosas siempre a esta fiesta 099-367-110 gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros contarles de alguna actividad que también vamos a tener en el mes de noviembre, por ejemplo el 6 de noviembre vamos a estar en Carmelo en esa gran exposición de maquinaria antigua en ese desfile que se va a realizar allí en Carmelo también vamos a estar en el Festival del Abrazo del Solís en la fiesta del Cordero Pesado, mucha atención, eh con esta fiesta que se va a vivir en Sarandí del Gí el 19 y 20 de noviembre en el Parque Doctor Elías Regules con el concurso de asadores, el concurso de esquila la misa criolla, la feria artesanal y comercial los espectáculos artísticos, entrada gratuita ustedes entran al predio y no pagan ni un peso, eh esto es en Sarandí del Gí y el sábado 19 por la noche en el Club Sarandí de Sarandí del Gí un gran baile con el Chacho Ramos y los amos del swing, con las canciones bonitas una gran fiesta para toda la familia ya vayan aprontando las valijas para ir al centro del país y a Sarandí del Gí seguimos adelante, fiesta del ternero aquí en Goñi, a mis espaldas los asados, la gran carpa con el asado con cuero y todo lo que tiene para ofrecer esta gran fiesta Graciela, bueno, ¿cómo viene la cosa? la verdad que muy bien, muy bien por suerte, gracias a Dios, muy bien ¿hay algo fundamental que de repente en otros años nos acompañó, que es el tiempo? la verdad que sí, Dios nos ayudó hoy tenemos flor de tiempo ¿qué hay en la carpa? contanos como siempre en la carpa, el bar asado con cuero, milanesa, chorizo al pan lechones, cordero, de todo ¿cuánto se puso de cada cosa? siempre más, ¿no? siempre más, siempre más fueron 8 vacas, 20 borregos 10 lechones ¿y de todo eso no queda nada? la verdad que no lechones ya hasta ahora no queda nada y estamos a las 11 y media de la mañana 11 y media eso demuestra que la gente acompaña y bueno, y usa de todos los servicios la verdad que sí, la verdad que sí ¿muy cansado ahora sí? no, no, hoy no porque esto se arrancó con tiempo sí, la verdad que sí arrancamos el miércoles y bueno, y acá estamos ¿qué significado tiene para la sociedad esto? y significa mucho, ¿no? porque digo, no ha costado de tener que hacer, levantar esta fiesta digo, y bueno y hoy tener los frutos de que el público nos acompañe y de todo el mundo que nos acompaña la verdad que es muy satisfactorio una gran fiesta en el medio de la nada, ¿no? una gran fiesta, bien dijiste en el medio de la nada y digo, y hoy ve así como está el ruedo, ¿no? y mañana ya empezamos a desarmar y vuelve a quedar en el medio de la nada esto ¿y cómo es el después? ¿es pensar ya en lo que viene? sí, sí ¿bajan un poco las revoluciones? no, mirá, el martes cuando hacemos recuento terminamos de pagar cuentas terminamos de pagar todo ya planificamos para el año que viene y el año entero nos lleva de ir a fiesta, invitar gente salir, digo, porque el público no por... los medios de comunicación nos ayudan pero nosotros si no salimos y participamos y andamos digo, muchísima gente no se entera entonces digo, el fruto de la publicidad de la prensa, de todo y más, lo que nosotros andamos nos lleva a que la gente nos acompañe claro, porque ¿cómo es el proceso? ¿ustedes durante el año participan de otras fiestas y en el boca a boca este, congregan la gente? claro, año a año vamos a fiestas siempre sean de lazo, ¿no? este, que bueno, para que a París se les gusta este, y gurises que jinetean van, invitan, digo llevamos afiches, llevamos volantes y ahí vamos llevándolas ya cuando llega el día de la fiesta medio país está enterado medio país, medio país y bueno, y ustedes 15 días últimos son ustedes los que le dan la publicidad y los que hacen la fiesta ¡Gracias! 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 José, cuéntenos un poquito esta actividad que han implementado este año ¿de qué se trata las bochas en definitiva? bueno, este, a París yo todos los años este, inventa algo distinto para que la fiesta esta sea, este, más agradable para todo el público que viene acá y este año hemos, este insertado a la bocha hemos, hemos marcado una cancha bocha lo más parecido a lo que se hace en una cancha normal claro tradicional, que es de conchilla o es de, este, sintética ¿verdad? bueno, para que la gente se divierta para que la gente, este, eh, hago otra cosa distinta a lo que está acostumbrada ¿cuál es el tema? este año no se cobre inscripción ¿para qué? para que la gente, este, se vaya familiarizando el deporte de la bocha es el deporte de la amistad tradicionalmente, mundialmente es el deporte de la amistad ¿por qué? porque se junta la familia acá no hay edad para jugar a la bocha puede jugar desde desde cuando uno tiene 6, 7 años hasta los 100 años si tiene fuerza para jugar a la bocha, ¿no? y se reúne la familia se come un asado se toma una copa eso es la esencia de la bocha ¿ahora se ha perdido un poco o no? si, se ha perdido, si se ha perdido porque eh... los valores se han perdido en el país o sea hoy tú comprenderás que estamos en la era de... de los celulares de la tecnología claro entonces los guris, eh ningún gurí va a una cancha bocha o a la bocha porque andan con los... con los whatsapps con los pokemon y con toda esa rara entonces lo que nos dejaron nuestros nuestros ancestros nuestros abuelos y nuestros padres y se fue perdiendo en el tiempo los que vamos quedando somos nosotros y que de alguna manera queremos que... porque esto es sano esto no tiene contraindicación es el único deporte es como... vamos a suponer yo te puedo decir como el tenis porque ¿qué pasa? cuando un rival arrima una bocha el otro está del otro lado claro o sea acá no hay contraindicaciones no hay roce como en el fútbol como en otro entonces lo que hay que pasar un buen rato y nada más ¿y cómo es el juego? explíquenos bueno el juego es sacar un chico que se llama bochín ajá o... en otros lugares le llaman el mingo en campaña normalmente le llaman el mingo que es un chico vos lo sacas pasando una determinada línea de la cancha y después con la bocha tuya tenes que llegar lo más cerca posible al chico claro arrimar ahí el contrario tuyo tiene que matarte el tanto ajá y así es así es consecutivamente a medida que se vayan matando los tantos el que tenga más tantos el que va ganando se anota en la pizarra uno va a ganar se anota en la pizarra y se anota en la pizarra y no me la coje Música Bueno, qué lindo lo estamos pasando a través de Cosas de mi País. Recuerden que también está a disposición la página web www.cosasdemipaís.com.uy Se viene también en diciembre la fiesta del parque en Libertad, por ahí vamos a andar. El festival de Villa del Carmen que se viene con todo este año y el domingo Raúl González y toda la barra prepara una gran actividad en el ruedo en Villa del Carmen. Esto es la primera semana del mes de diciembre. La segunda semana vamos a Libertad, a la fiesta del parque. Bueno, un saludo para toda esa gente que siempre nos recibe con mucho cariño allí en el departamento de San José. También está el Facebook del programa que ahí ustedes tienen todos los videos y los distintos materiales que compartimos semana a semana. Bueno, hola, somos una familia de Nuevo Berlín, departamento de Río Negro. Nos gusta mucho el programa Familia La Rosa Cardoso. Muchas gracias por el mensaje. Muy bueno el programa, lo miramos desde San Gregorio Polanco, Blanca y Julio Viñas. Muchas gracias. Te escucho siempre, muy bueno el programa, adelante, bendición, un abrazo Elizabeth de Minas. Bueno, muchas gracias. Hola, muy bueno el programa, sigan adelante por más que se puede. Los miramos todos los sábados desde Paraje Las Flores en el departamento de Colonia. Víctor y señora, un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Estamos en Goñe, aquí en este predio espectacular donde se realizan todas las actividades de la fiesta del ternero. Y la mayoría hoy no, porque las vacas eran muy buenas, la verdad que Eduardo Pereira presta el ganado y este año se portó porque trajo unas limusines, se usan muy buenas.